Un hombre dedicado a recolectar materiales para reciclar murió tras ser atropellado en la avenida Río de los Remedios, en los límites de la ciudad y el Estado de México, en la colonia Valle de Guadalupe. El sujeto de alrededor de 40 años de edad intentó cruzar la vialidad, pero fue alcanzado por un vehículo centímetros antes de llegar al otro lado. El cuerpo quedó tendido sobre la calle hasta la llegada de los servicios periciales. El conductor se dio a la fuga, pero ya es buscado por las autoridades. En otro punto, un camión de carga circulaba a exceso de velocidad sobre la lateral de circuito interior. Al llegar al cruce con la calle Norte 46, chocó contra un poste y lo derribó. Ocurrió a las 10 de la noche en la colonia 7 de noviembre en la alcaldía Gustavo Amadero. Personal de protección civil seccionaron el poste de madera. El conductor huyó. Sin embargo, ya tratan de ubicarlo para que se haga cargo de los daños ocasionados. No se reportaron personas lesionadas. Todo esto ocurrió durante esta noche y madrugada mientras usted dormía.